Bueno, vamos a ver un rascacielo que construyó de Juan Bisu, un administrador de España. Estamos en Warp Ciudad, aparentemente, y se ve impresionante, por favor, miren lo que es eso. Espérate, acepto arriba, sube los chunks. Tenemos que poner Escape, Opciones, Gráficos, 14 le ponemos. Parece que estamos en presencia de algo impresionante. Dios mío, miren lo que es esto. Vamos a felicitarlo al de Juan Bisu por esto. Que me tire, que no hay daño bueno. Ahí está el de Juan Bisu construyendo. ¿Quién puede más a quién? Dramago o el Sergio. Soy desavenido, no me conformo con otros. Mis violadores robustos desborban el contorno. Por favor, qué impresionante. Impresionante. No. No. Lo hizo. El sigmo de platito solo. Es espectacular. Pero un rascacielos en serio. Vamos a ver la altura a la que estamos. 198 y allá arriba sigue un poco más y sigue construyendo ven, tírate bien, cae justo en estos bloques de esmeralda y diamante que tal, eh? por favor, que increíble que horrible construcción, madre mía, Wendy, diría Vegetta, no la podés creer, mira lo que es esto felicitaciones de Juan Villo, impresionante podrías hacer un video, ya lo estemos haciendo, por supuesto que bueno que bueno, felicitaciones, realmente increíble no hay palabras para describir esto, aparte el trabajo que bueno, impresionante quedé sin palabras realmente es increíble esto y ni hablar cuando esté listo, porque esto está en construcción por lo que podemos ver pero la verdad que un diseño como si fuera una de estas torres de Dubai que hay de estos grandes ingenieros no, no, impresionante no hay palabras para describirlo realmente tremendo asombroso sin palabras, más que el interés muy bueno muchos planos, el diseño con Correia que bueno, colega, tremendo de párpados que os moran, pillan pijazos entre nalgas monos los dos de mandril esperan ansiosos mi estado de ánimo parece que hoy brilla sobrevivo a la muerte y tengo miedo a la vida me llamo el rey de las pandilinas 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 Me llaman el rey de las calvinas Me llaman el rey de las calvinas Me dicen que soy un borracho 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 Gracias.